Tu que amar no sabes Tu que amar no puedes Estás estregado por amor Son los ojos tuos Fretos más que nunca Más que te prenderé Tuo cuor Hay sulle ladra Quei baci Que no dai E que no vuoi Del desiderio Que jamás Si spegnerá Tu que amar no sabes Tu que amar no puedes Estás estregado por amor Más que te prenderé Me asusten Estás estregado por amor No, no, no. No, no, no. No, no.